¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a eliminar al Doctor Doom y les vamos a enseñar cómo y dónde se encuentra. Así que vamos con el video. Bueno, antes que nada, el Doctor Doom es el jefe de una bóveda. Esa bóveda la vamos a encontrar en esta zona que estamos siguiendo. Es una zona nueva que se llama Dominio de Doom. Así es, Parque Placentero desapareció y ahora es Dominio de Doom. Doom puede salir en dos zonas, que es ahí abajo o en esta casa. Puede que salga en cualquiera de las dos. Este desafío lo puedes hacer en solo, lo puedes hacer en dúos o lo puedes hacer en escuadrones. El chiste es que mates a Doom. Una vez que tú lo matas, completarás una parte del desafío, ya que lo tienes que hacer tres veces. Así que ten mucho cuidado con los secuestros de Doom. También hay que eliminarlos. Ahí está. Bien. Bien, aquí los eliminamos. Bien, ya podemos recoger sus armas. Perfecto. Ahora busquemos a nuestro compadre Doom. A ver. Domicidio. Ahí está Doom. Que intenta revivir a tus compadres, Doom. Tú llegas y antes de que te tiene un poder, ahí está, muerto Doom. Y listo. Ya tendrías sus poderes. Ahora falta su búbera. Con eso, no. Amigo, 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 amigo. No sé usar los poderes Doom, pero creo que vamos a... No. Bueno. Con eso, amigos, vamos a ver que nosotros ya tendremos 1% de el matar al Doctor Doom. Así que, ya saben, vuelvenlo a intentar. Intentenlo hacer en la escuadra. Es más fácil haciéndolo en el escuadrón. Y intenten llegar directamente por él. Es más rápido. Así que, amigos, ya saben que si les gustó este video y les sirvió, pueden dejar su manita arriba. Suscribirse. Compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.